Habitantes del barrio Coviva mostraron un compromiso por su sector, pues con una actividad de embellecimiento y limpieza entre vecinos, se unieron gracias al aporte y personal de una de las empresas que prestó el servicio para brindarles un espacio de zona verde impecable en esta zona. Quiero darle gracias a la empresa Veolia, que con su personal nos está apoyando en el embellecimiento del parque El Malecón de Coviva. Gracias, porque con este esfuerzo que estamos realizando, diferentes vecinos de esta comunidad para embellecer nuestro parque. Gracias, Veolia, por su gran aporte, cortando este pasto, esta maleza que ya se encontraba bastante alta, creando un poco de inseguridad. Gracias por ayudar a embellecer nuestro barrio. Gratitud y satisfacción fue lo mostrado por la comunidad, quienes lamentablemente se veían afectados por el crecimiento de la inseguridad.